En 2006 se crearon el Sistema Nacional de Competitividad y el Consejo Privado de Competitividad, con el objetivo de que Colombia fuera uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica en 2032. Hoy, 10 años después, vale la pena revisar lo que se ha logrado y el camino que queda por recorrer. La ley antitrámites eliminó 1.590 trámites. Mientras que en 2008 se necesitaban 34 días para iniciar un negocio, hoy solo se requieren 9. Sin embargo, resolver una disputa comercial toma 3 años y medio, el doble que en Brasil y el triple que en México. Por otro lado, en solo dos años, la agencia Colombia Compra Eficiente le ha ahorrado al país cerca de 400 mil millones de pesos, dinero suficiente para construir 1,194 puestos de salud. En los últimos siete años, 3.2 millones de personas han encontrado empleo y 2.4 millones han ingresado a la formalidad, lo que equivale a toda la población de Cali. Sin embargo, se requiere disminuir los costos al empleo formal. Un empresario debe pagar 52% más en costos no salariales para un trabajador con un salario mínimo. Además, hay que mejorar la cobertura en educación. Del total de niños que entra a primero de primaria, solo 39% se gradúan como bachilleres. A pesar de que hay más y mejores emprendimientos, 95% de las nuevas empresas usan tecnologías diseñadas hace más de 5 años y falta inversión en investigación y desarrollo. Mientras que el gasto en I más D en Colombia en 2013 fue de 29 dólares por persona, en Brasil fue de 175 dólares por persona. El país cuenta con 2.000 kilómetros de doble calzada, equivalente a la distancia entre Riohacha y Quito. Sin embargo, los costos de transporte aún son el doble que el promedio de Latinoamérica. Las políticas fiscales y monetarias han brindado estabilidad económica, pero aún se necesita una cultura tributaria que disminuya la evasión. Al año se pierden 40 billones de pesos en evasión, dinero que se podría usar para cubrir totalmente el pasivo pensional. Para garantizar una mejor calidad de vida para todos los colombianos, gobierno y sector privado deben trabajar juntos para que en 2032, Colombia sea uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica.